El Consejo Municipal de Chone tuvo la visita de las candidatas a reina de la XIX Expoferia de la Producción Agropecuaria, Chone 2014, y a sus representantes. Las autoridades se mostraron complacidas con la visita. Es un motivo de orgullo para este Consejo poderla recibir en esta tarde a ustedes, que se vayan a refrescar con tanta belleza. Entregamos nuestro abrazo a cada uno de ustedes, a esta institución como es la Cooperativa Agropecuaria, que realmente es un referente para Chone. Encierra lo que somos, nuestra identidad, la producción, la producción ganadera, esa producción que nos ha hecho conocer a nivel nacional e internacional. Su garantía y responsabilidad que se hace, y esperamos que sepan aceptar y desea de suerte a todas, y que esa noche pues brille esa belleza que tienen ustedes. La presidenta del Patronato de Acción Social brindó detalles para las veldades. La elección se desarrollará este viernes en las instalaciones de la Cooperativa de la Producción Agropecuaria. El evento contará con la conducción de la reina de la farándula, Marían Sabaté, y la artista Ana Gabriel del programa Yo me llamo la revancha. Bueno, nos han recibido muy bien al doctor Dayton Alcibar y su esposa, a los concejales, para que es muy lindo el recibimiento de ellos. Bueno, realmente he estado muy bien, porque el recibimiento estuvo perfecto, y la verdad yo me he sentido muy bien al estar participando aquí como candidata a reina de la Feria Agropecuaria. La noche del evento, espero dar lo mejor de mí, y bueno, les deseo suerte a todas.